Candidato Páez, estamos en vivo en la salud a una observadora electoral argentina que está aquí verificando que todo ocurra adecuadamente. Porque nosotros tenemos serias dudas respecto a la transparencia y el sufragio. Espero que ustedes realmente cumplan con su obligación. Que el país no se quede con la sensación de siempre de que hay un turismo electoral aquí en el Ecuador con nuestro dinero. Que no haya turismo electoral con nuestro dinero. Y les perdone la franqueza, pero yo les doy frontal. Que no haya turismo electoral con nuestro dinero. Y que realmente se custoden las una... y espero que haya observadores en los escáneres. Para que no se registren en los escáneres actas que no son las que salen de los recintos electorales. Vamos a contribuir para que el proceso sea transparente durante toda la jornada. Les agradezco por venir y créanme, nosotros haremos un señalamiento de cada uno de los observadores viendo los informes que han presentado. A nosotros no nos temblará la voz para decir quiénes cumplieron con su deber y quiénes no lo hicieron. Vamos a cumplir con esto. Muchas gracias. Una buena jornada por bien de la democracia. Gracias, señor presidente. En respecto a los resultados. Bendito, pues. Eso espero. Realmente. Perdón, estamos en vivo para ecuavizar. Por favor. Coméntenos sus apreciaciones luego de ejercer el voto. Estamos viendo estas observaciones que usted está haciendo a la delegada de la misión. Sí, o sea, nosotros lo que queremos es que haya transparencia. Mire, que gane el que tenga más votos. Pero que ganen las urnas. No que ganen la mesa. Eso es lo que nosotros queremos. Que haya transparencia y que no se permita ninguna irregularidad. Los observadores están aquí para verificar que efectivamente se presente todo el proceso con absoluta transparencia. Es lo que nosotros exigimos. Que haya transparencia y que el país se sienta satisfecho de un proceso electoral. Que no haya, además, actos de violencia, ni provocaciones, ni caos. Nosotros alentamos una vigilia absolutamente pacífica. Que no se caiga en provocaciones. Que evidentemente sabemos que hay personas que han sido, de alguna manera, impulsadas a provocar actos de provocación. Y nosotros les pedimos a los ciudadanos no caer en actos de provocación. Esta no es una ocasión para la violencia. Esta tiene que ser una ocasión para celebrar un triunfo en las urnas. No en la mesa, ni en esos escáneres como se lo hizo el 19 de febrero, en donde hubo serias irregularidades. Ustedes aceptarán los resultados si usted se traslada a Guayaquil para recibir con el canje. Si los resultados son los que provienen de la voluntad popular, los vamos a aceptar. Si los resultados están viciados por maniobras, por fraude electrónico o por cualquier otro tipo de irregularidad, nosotros lo denunciaremos ante la comunidad internacional. Muchas gracias.